realizando pues una protesta en las afueras de la Alcaldía Municipal de Siguatepeque. Tenemos en comunicación a nuestro compañero Ricardo Castro. Buenos días, Ricardo. Buenos días, compañeros. En la capital de la República, en efecto, en la ciudad de Siguatepeque, en estos momentos ha habido una manifestación pacífica en las afueras de la municipalidad por parte del gremio de Azotaxis, Asociación de Taxistas de Siguatepeque. Aquí circulan más de 400 taxis entre legales e ilegales, pero estos taxistas se han abocado a la municipalidad exigiendo que no se permita el ingreso de mototaxis a circular dentro de la ciudad de Siguatepeque, ya que ellos, pues, la información que manejan es que hay un globo sonda de que hay un empresario de la ciudad de Siguatepeque que pretende poner a circular mototaxis en la ciudad y ellos no lo permitirán. Incluso han amenazado que si ven una mototaxis circulando dentro de la ciudad de Siguatepeque, pues, también estarían tomando represalias. En estos momentos han sido citados a un salón de reuniones para llegar a un acuerdo con las autoridades municipales y nosotros estaremos al pendiente de la resolución a esta hora de la mañana. Con este informe retornamos a Estudios de HCH Televisión Digital. Muchísimas gracias. Gracias. Inmediatamente.